No, el niño prodigy es más listo que todos y nos va a mirar en la cara. ¡No, a mí no, gilipollas! ¡Ahora, ahora! ¡Venga, no, no! ¡Que basta sea a mí, gilipollas! ¡Que yo no he hecho nada! ¡Amaí! ¡Hasta la próxima! ¡Pero a mí no! ¡Se ha tirado solo, se ha tirado solo! ¡Tú también! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Buenas. Mira, mira, tú que vives. ¿Está aquí el gasolinero? ¿Pero tú que vas en pijama? ¡Pero que te atropelle! Sí, yo voy en pijama. Oye, que flow, ¿no? Porque da mucho flow, ¿no? Mucha calle. Hazme una compra, pijamas. Sí, yo vengo a... A ver, ¿qué vendes? Véndeme. De todo. ¿Vendes... ¿Sabes? ¿Pistolitas? ¿Cómo pistolitas? ¿De dónde sale? ¿Pistolitas vendes? Un tío peligroso, ¿eh? ¡No! De un delincuente nada. Te ha dicho que vende de todo. A ver, ponme un donut. Sí, porque como te venden los churros vas a... No, escúchame. Te hago volar, ¿eh? ¿Por qué? A ver si te pedí un donut. No, no, pijamas. No, no, pijamas. Gasolinero, esta chica está metiendo mierda. A ver, ¿qué coño pasa aquí? ¿Qué pasa? Dile algo. Es que me he tomado mi café pacientemente. ¿Qué café? Que... Págalo. ¿Y dónde? Pues te estoy tirando. Está ahí, mira, ahí está la máquina. Ahí al fondo. No, pero tienes que pagarlo primero. Porque me pongo la factura. Te le metes la factura del café. Apártate. Venga, pónmelo. Apártate. Apártate. Aún... ¿Lo quieres premium el café o normal? Hostia. Y con el premium. Leche sola, por favor. Dime. El otro día le metió 8.000 a una persona por una horchata. No sea muy caro, por favor. Jiller, vengo a robarle la tarjeta. Lo pagó. Lo pagó. Lo pagó. 8.000 por una horchata de mierda. Yo vengo a robarle la tarjeta al gasolinero. No sé. Le he hecho un pack, lo ha pagado. Dice que el churro estaba duro. No sé qué cojones quiere más. Madre mía. Y no para de protestar, tío. No, la van a echar en breves. Me parece una batafa. Jefe, a que nos cuestan 200 los cafés. Se le he puesto a precio de coche. Pero ¿cómo me han gastado 200 pavos en un puto café? La inflación del PSOE. ¿Qué haces aquí dentro, afuera? Ay, perdón, perdón. Mira, señorita, mire con hockey. Oye, ¿qué has hecho con la tarjeta? Con la tarjeta. La he vuelto a cancelar, ¿no? Me la he vuelto a cancelar. La borré y he hecho otra, he hecho otra, he hecho otra. Es que te veo mucho por aquí. Le haces ojitos. Dame la tarjeta. Cuando pasa para el lado tuyo... Dame la tarjeta. ¡Suelta! 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 ¡Joder, puta! ¡A ver la tarjeta! ¿A quién le gusta a usted? ¡Eh! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Voy a meter la tarjeta! ¡Espera! ¡Haz cambiado el pin! ¡Haz cambiado el pin! ¡Me está robando! ¡Me está robando! ¡Me ha robado la tarjeta! 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 ¡No, mierda! ¡Esperate! ¡Te he metido mi tarjeta! ¡Perdón, espera! ¡A ver! ¡Le da la mía! ¡¿Qué pin has puesto?! No me las has quitado, eh ¿Qué pin has puesto? ¡Que no, que no! ¡Las tengo puestas! ¡El pin! ¡El pin! ¿Qué pin has puesto? No me acuerdo A ver, déjame probar No, estoy probando yo 1, 1, 1, 1 No 1, 2, 3, 4 No Ya he aprendido la elección He aprendido la elección Dime el pin 1, 4, 7, 2 ¿Uno? ¿Qué más? ¿Uno? 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 de vida 1 0, 0, 0 2, 3, 6, 9 3, 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 3 no, 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 mentira desesposarme por favor dime el pin desesposarme o te meto un bocal la polla hostia, no, no es verdad o te meto un bocal la polla, dime el pin entonces no te suelto dime el pin, dime el pin o te suelto te pude irse a meter un cabezazo estás esposado en la polla Me voy a quejar Me voy a quejar al jefe No digas nada jefe Estás muy nervioso, eh Estás muy nervioso, gasolino Estás muy nervioso Estás muy nervioso, gasolino Ahora, véndeme unas vendas No hay vendas, eh, no hay ¿Cómo no hay vendas? Véndeme algo para curarme Gasolino ¿Sabes lo que hay? Mira, por acá la vengo A ver Agente, agente, ayuda Este de aquí me ha puesto esposas Y me ha robado la tarjeta Eso es mentira Le he puesto a esposas Porque es un poco masoca Le gusta Agente, por favor Uy, a ver Muchas gracias Ay Espérate El gasolino Ven para acá Yo me la llevo, yo me la llevo El puto gasolino me la están liando Pero ponle agua, eh Ponle agua Ahora me la llevo A la playa y cojo un poquito de aguita No lo sé Ya está, ya está A ver, no tiene nada Claro, si es que no tengo nada No, no, está bien, está bien Error mío, está bien Escúchame, tigre ¿Para qué cojones está en la rosa esa? En la rosa me la han regalado ahí dentro Bueno, la he comprado por un euro Eso es como un regalo prácticamente Bueno, caballero Pues ya se puede retirar Vale, pues muchas gracias Pero ¿y la factura qué? La factura pues no la pagues Déjala ahí pendiente Pero que tengo 10 millones pendientes ahora Pero déjala ahí pendiente Para cuando tú seas famoso, papi No, eso no lo voy a pagar en mi vida, eh Bueno, ya vamos viendo Cago en la puta Venga, anda Venga Bueno, eso yo qué sé 10 millones más puestas de facturas ¿Qué hago ahora? 10 millones Yo tengo una de 100 millones Pues voy a comprar el que rule, eh Si pago eso le compro el que rule No me jodas No me lo puedo creer Pues nada, ahí se va a quedar Al cúmulo Me vas a robar con esto, eh Me la pela, eh Fuera coña Me vas a robar con esto y me la pela Y ya está, eh Ya estaría Voy a guardarlo A ver, Dino Ahí Dino Guardar Ya está Sin brazos Es que sin brazos va a ser muy raro Porque cuando cojo la pipa o algo Ojo Buenas Buenas, tal ¿Cómo tal? Luisita, ¿dónde estás? Estoy en la tienda de ropa Te estoy en un outfit Me metí Arlito, me metí en la banda En la radio de la banda ¿Cómo? En la radio de la banda Claro Estoy ahora mismo en la radio Ah, voy, voy, voy De ser un grupo criminal Vale, voy, voy, voy Voy a la gang ¿Te gusta mi subadela de serla? Está guapo ¿Te gusta mi outfit? Mira cómo voy No va a ligar en tu vida Madre mía ¿Cómo que no? Pero... Ah, espérate Que la lío, que la lío Me choco con algo No sé con qué Espérate ¿Hay un espejo aquí o no? Voy a ir a poli Mira, mira, mírame Mírame, mírame Mírame Hostia, va Hostia, cómo mola, troca Es que sí Vámonos así, vámonos así Pituquiño ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien En el gimnasio aquí Haciendo una fucking warpie ¿A qué hora te has levantado hoy? A las 5 fucking de la mañana Hostia, ese me gusta A las 5 am Estamos en la tienda de ropa Ahora mismo ¿Te vienes? Pero no decía Pero no estaba yendo El fucking boss A... A coger un fucking coche nuevo Que tiene No, ahí sería por... Bueno, puede ser que vaya por el coche Y luego a la tienda de ropa No sé Ah, por recogerme, recogerme Venga, ¿dónde estás? Mándame, Ubi Mira, estoy aquí, estoy aquí Buena ¿Cómo que no es este? Sí, aquí estoy ¿Dónde estás? Mira, ahí estás Haciendo fucking bullpits Toma Por copiar Amigo Toma Que te jodan Toma ¿Pero qué está haciendo? Espera, es ya dos Míralo Elimio esa fucking panza Hostia, pero... ¿Pero qué es esto? ¡Eres tú! ¿Qué hace que no está haciendo bullpits? ¿Quién le sigue siendo mi lolita panzón? ¿Te gusta desayunar con... Con fucking café? Apúyate a mi gimnasio pa' mi la coño Hostia ¿Pero qué? ¿Me escucha? Hola Estoy escuchando al otro Buenas La he hecho así de broma Escuchadme una cosa Ahora mismo no puedo Porque estamos haciendo... Bueno, os necesito también a vosotros ¿Vale? ¿Por qué? Él he partido ¿El qué? ¿Vale? Repite, repite Que se había silenciado la llamada Vale Él he partido por toda la ciudad Un montón ¿De qué? Coches Se te corta, se te corta ¿Estás en un túnel o algo, eh? ¿Me escucháis o qué? ¿Estás en un túnel? ¿Qué túnel? ¿Cómo? ¡A todo por culo! Vale Ahora, ahora Vale, escuchadme Vamos a empezar una especie de juego Contra el gobierno y Pegasus ¿Vale? Así que quiero montar el caos ¿Y quién mejor que vosotros Los que quiero montar el caos? ¿Veis? Hoy sí que os necesito ¡Bien, por fin! ¡Bien, por fin! ¡Vamos a hacer fucking follada A la fucking ciudad! Vale, escúchame Voy a repartir Bueno, él he repartido Por toda la ciudad Un montón de coches Dentro de esos coches Hay coches con 20.000 dólares Bueno, no exactamente Dentro del coche Pero hay como una especie de llaves Vale Y cosas que tengo ocultas En los coches Que pueden abrir una caja fuerte Que hay un montón de dinero La cosa es Hay varios de 20.000 Y uno de 100.000 Eulos ¿Vale? Entonces ¿Está en ese fucking coche? Están repartidos por toda la ciudad Y los a los sitios de pijos Casino O casas Y cosas así, ¿vale? Casas de violalios Buscad coches, ¿vale? Y traedlos al parking del piel ¿Ok? A las 8 y media El que todo el mundo que esté aquí Intentaremos abrir la caja fuerte Y demás Lo que pasa es que puede ser Que venga la policía Así que mucho cuidado Cuando lo veis Y cuando vengáis ¿Vale? Hay que buscar las llaves, ¿no? Todo camino a la mimo Son coches súper deportivos, ¿no? Sí Sí, claro Vale ¿Y si encontramos a alguien ahí ¿Qué hacemos? Lo matamos, ¿no? Hombre, claro A ver Yo Ha justificado Claro O sea, nos está quitando nuestra recompensa Correcto Le cogemos y le fucking rajamos El fucking storm Bueno, si yo tengo dudas Bueno, yo voy a meter Cuchillazo tímido Yo lo amenazo Yo le digo Oye, vete ¿Sabes? Levanta las manos Sí, nos levanta las manos Sí, claro Como hicimos Con la de banco Eso, eso, ¿eh? Vale ¿Dónde vamos? Por ahí estará un masagro, ¿no? Por esta calle, yo creo Mirad los garajes Que dicen que están apartados Es que no puedo ver nada No puedo ver nada ¿Cada dos por tres? Mira, ahí está la policía ¡Oh, tía, mila ese! ¡No veo! Hay coches que dicen que se abren cada dos por tres Buena tarde, ¿cómo está? ¿Qué tal? Una pleguta ¿Y ese conchazo dónde lo sacaste? De aquí, de aquí De aquí abajo De aquí una vueltita ¡Eso es con el mutuo! Hombre, si eso tiene hasta nitro ¡Jotia, me gusta mucho! Escúchame ¿Hay un garaje aquí que se abre? Le lanzamos un cuchillo a la cabeza Le hay que buscar Joder, la puta radio No va la radio Mira, mira el fucking maletero Y el fucking guantera Tengo llaves No puedo hablar por radio, tío No sé por qué ¿Me escucháis? ¡Sí! ¡Para, fuck! ¡Para, fuck! ¡Para, fuck! ¡Para, fuck! Se ha bugeado Se ha bugeado Se ha bugeado No lo puedo creer No lo puedo creer Joder No lo puedo creer ¡Que está bugeada! ¡Que está bugeada! ¡Para, claro! ¿Para qué lo bugeas? Pero es que yo Claro, lo hago con intención de bugearlo, ¿no? ¿Dónde está ahí? ¡Pero no me cuelgues! Es que eres tonto Ya está bugeado ¡Me la he gastado! ¡Que está bugeada! ¡Pateado, que tengo que pestañear ahora! ¡Pestañe! Pues yo también me voy a pestañear Esperar Espérate, nos roban ¡Valos arriba! ¡Valos arriba! ¡Adiós, adiós! No lo puedo creer Este corre menos que el que tenéis Ah, es que van con pipas Escuchad Esto es de que la gente tenga pito Ya, ya, ya Esto es muy equité Mírala ahí abajo Mírala ahí abajo ¿Tenéis llaves? ¿De qué? De las llaves misteriosas esas Que van en los coches Yo tengo Mira, yo tengo una ¿Ah, del centorno? Sí, del centorno de antes, sí Ah, listo Entonces nos lo vamos Y listo Esto no tiene nada A ver Veamos Donde queráis Por ahí Y en vez de lo vas El coche Milamos la guatela Sí, yo ahí me ando guanteras A ver Te sigue un Te sigue uno Creo Chino Masagro Rosa ¿A ti? A ti, sí Soy yo, soy yo Ah, vale, vale ¿Qué me das? Si no tenemos pistola Ya Es una putada Quiero empezar a matar a todo el mundo Con un cuchillo ¿Y si va por ellos Y le quitamos la pistola? No, nos van a matar Ya, eso es lo malo Aquí no tiene que haber nada Tú Sí, sí Tú estabas limpio Ya Me desuponía Ahí mira el hipódromo A ver Voy a mirar ¿Es tú, Yadon? Te iban a vaquear Levanta las manos Es tú, ¿no? ¿Es tú, Yadon? Sí, coño Sí Te iban a vaquear Yo también te iban a vaquear Me llevo este, ¿eh? Joder No lo puedo creer Mira, mira el pesfister de aquí No sé qué renta más El ocelot O el O el itali El itali Eso Pillado También tengo Bueno, el Lleva un itali Yadon Yo llevo el El ocelot Yo estoy mirando El coche Que ya he debido De pillajete, ¿eh? Porque están Otras llaves ¿Otra? ¿Otra? Mira este coche Que tengo a la derecha ¿Cuál? Ahí atrás Voy Voy No, si es mejor Que el tú Diría que es el mismo, ¿eh? Píllalo Lo llevo, lo llevo Tres minutos ¿Vamos para allá? ¿Vamos para el pie? ¿A dónde hay que ir? En el pie, claro El parking Me voy a dar una última vuelta Por varios ricos Y si no voy Para el pie Joder la farola, tío Es por aquí abajo Por abajo, por abajo Debajo 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 Dete Lito Aquí hay un coche De policía De secleta Pues reviéntalo Mira abajo De donde yo, tío 30 FPS, tú Mamá Escúchame Robamos un coche Y nos lo aduñamos Hostia, mira, mira Mira el que viene por ahí Mira el que viene por ahí, tú Mira ese delante, tú El del alerón Que uno lo distraiga Que uno lo distraiga Y que otro se lo robe ¿Y lo llevo fuera o qué? Y lo posiciona atrás del todo Para que no se dé cuenta Ese no se baja ni de coño Del coche, yo creo Yo creo que nadie tiene llave Pero qué llave, pero qué llave Pero qué llave, pero qué llave Pero qué llave, ni qué llave Si yo no me encontré ninguna llave Pero qué llave Estamos hablando de ella Pero cómo cachea La llave de mi corazón Quiero que llegue la mano a levantar Y le he cocheado Le he robado Hija de puta Que no hay llave con ningún lado Nada Yo tenía llave Yo tenía llave, en verdad ¿Qué has dicho? ¿Alguien me puede explicar? Sabus entró en robar Si tienes la llave El coche, ¿o no? Es que era la X Sí, sí, sí ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Viene policía! ¿Qué has dicho? ¡Tengo llave! ¡A ver, al obrero, papi! A ver, al obrero Ahí, perdón ¿Dónde es, loco? Aquí, ¿no? En el maletín El maletín Solo hay maletín Vale, que hay que intentar Abrir esta mierda Sí A ver Gana suerte A ver David, de mil pavos Nos dedicamos a robarlos ahora Cuando salgan ¡Pala, pala! ¡Nos dedicamos a robarlos ahora! ¡60.000! David, de mil pavos Nos dedicamos a robar a la gente ahora ¡Pala, pala! ¡Que le roban a uno! ¡Madre mía! ¡Cajero! ¡Cuidado, mono! ¿Dos más antes que nos sigamos o qué? ¡Va al banco, al banco, al banco! ¡Va al banco, va al banco! Voy al banco un momento y vuelvo, ¿eh? Espérate, Yadu, ven contigo ¿Qué estamos esperando aquí? No sé, creo que hay algo de un coche o lo que sea ¡Yadu, Yadu! ¡Espera, Yadu! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Va a escuchar lo mejor? Bueno, vámonos, llave, llave Vámonos al cajero, al cajero Se vería un ganador a ver cuál es el mejor coche, creo ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahora sí! ¡Corre! ¡Ahí va! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está, perfecto! ¡Ya está, se han bloqueado! ¡Pero siguen! ¡No van a seguir a los otros ahora! ¡Hay multitud por ti! ¡No sé por qué! ¡Se ha ido, se ha ido! ¡Está yendo para la autovía! ¡Para la autovía de antes! ¡Mándele los putos patrullas! ¡Esos van como demonios! ¡No, eso es el diablo, eh! ¿Te siguen? ¡No, no! ¡En serio, no! ¡Vaya noto! Puede haber sido a nosotros, ¿no? Sí, pero han pillado para la derecha Ya, ya, pero no sé por qué Porque ni se han dado cuenta Vale, ¿dónde quedamos, chino? ¡En la playa! ¡En nuestra casa! Voy para allá ¿Le puedes echar gasolina desde aquí, no, no? ¿Tendrás ahí un bidón? ¡Sí, claro! ¡Espera! No sé, a lo mejor tiene un bidón ¡Pero espérate! ¡Que lo ha arreglado! ¡Que lo ha arreglado! ¡Que lo ha arreglado todavía, hombre! ¡Ah, que te lo he arreglado! No, no, está pinchado ¡Claro, claro, claro! ¡Ah, eh! Eso es No, no va todo tan rápido aquí No pasa, no pasa nada ¿Ahora vas a pagar más rápido o cuando tengas que volver a utilizar el servicio? No, no, pagamos instantáneo Ah, vale Muchas gracias Te saco el coche, ¿vale? Es decir, si lo rayo te lo vuelvo a dar esto Vámonos A la fucking mierda Paga él ¡Mi colega! ¡Uno de los dos, eh! ¡Ya me jodería! Venga, dale a mí, venga Vale, vale, vale Ahí está Si es que encima te lo dejo a buen precio Págalo, así me gusta, guapa Claro, claro, claro Como tiene que ser Ahí está Págalo Pagao Muy bien Así me gusta Adiós 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 Vamos atrás, nena No, volvemos a la misma Aquí, aquí hay una Aquí hay una Cuidado, cuidado ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! Que me gusta ese auto Ya tú, nos saca otra pistola A ti, nos quitan el coche, tío Ya, no Me saca una pistola Y yo me suicido, ya Nos saca una pistola Y nos quitan el coche Como la puta Ahí, ahí, hecha A ver, saco Venga Ay, de verdad Tento un pavo llenar el tanque Pero esto que polla, eh Ni en baña cuando era después del COVID ¿Cuánto? ¿Qué cojones es esto? 101 Joder Muerto 101 euros para llenar un tanque de gasolina Pero esta vuelta ha sido para echar gasolina Ahora para la peluquería Me va para la pelu Eh, mira, aquí hay una Ahora márcame una tienda Hay una, hay una Pelu, tatu Ahí hay una pelu Voy a mirar si cuenta A lo mejor no cuenta, eh ¡Chino! ¿Está yendo a la ubicación? Hostia, el chino la ha hecho Pero no, de momento no ha subido, eh A ver, marca otra pelu Bueno, la peluquería Vamos a casa Vamos a casa Vamos a que así pillamos la ganzúa A ver No, no Otra peluquería Que creo que es por eso Porque hay unas pelus y otras no Eh Es que hay cuatro Me lo hubieras contado, tú Aquí está Aquí hay una Venga, vamos Pero yo quiero ser la mujer La del chino, eh A ver, concepto de tatuaje, eh Tatuaje Tampoco hay ninguna más cerca, eh Joder Es que hay cuatro contados Vale Mira, mira Esa de Ren, esa de Ren No, hombre Sale ahí Señora, corra por su bien, eh Corra por su bien Señora Señora Corra, corra Corra por su bien Corra por su bien Corra, corra, corra Madre mía De verdad Yo creo que está igual, eh Es una fucking mierda Estoy igual Ah, te puede ¿Sí? Sí Vale, lo hago, eh ¿Qué hay que hacer? En plan Para la próxima Es que no ha robado el coche No se ha robado el coche No jodas ¿No ha robado el coche? No se ha robado el coche Eh, no puedo cancelar esto Luego si mato a alguien Va a buscar un coche Vamos a matar a esa Espérate No hay marija No hay nada Estoy robado Lo he ido a robar sin querer Era la tía, ¿no? Se ha ido a la tía Sí, sí, era la tía ¿El pelo cómo era? ¿De color qué? El pelo era color azul Parecía un... Un esta, ¿sabes? Azul y pantalones grises, ¿no? Sí Pantalones vaqueros Azules Perfecto Esa tía está más que muerta Como la vea Muéntate Vente, estoy robando Estoy robando esto Que no, que no Que no robe, vente Voy ¿O no? Vale, ¿para dónde polla ha ido? Correcto Derecha diré yo, ¿no? Puedo estar en el área central Izquierda, mira, a ver Hija de puta, tío No puedo creer ¡Sí! Esa ya Se va a comer nuestra ira Hombre, y tanto Le voy a abrir la cabeza Con el bate Con el palo Después de pararlo, tío Poner la gasolina Para que vea Para que vea La hija de la gran puta Esa La he apuñalado dos veces Cuando la recupero Otra apuñalada que sigue ¡Míralo, míralo, míralo! Ah, no 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 sé que era ese Pero esa se va a comer la apuñalada Hoy o otro día, ¿eh? Sí, sí, cuando la veamos No, no, cuando la veamos Que lo sepa Más vale que se cambie de ropa Porque cuando la vea Mira el hospital Tiene esta la ubicación típica Hospital Plaza Cubo No, no, esta ya está muerta La voy a buscar Vale, es plaza, Ariana Que rule ¿Cómo lo sabes? Porque todo el mundo va ahí Seguro que está ahí, ¿eh? Que esté ahí Por favor, que esté ahí Porque va a pegar una No voy a pegar una Y nos la llevamos, ¿eh? La cargamos Y nos la llevamos De rem Que joda Tú, 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 tú Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Me hemos dejado libre Por la buena ¿Queréis al puto coche o no? ¿Dónde está el coche? No, 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 no No te lo voy a decir Si no me bajas No tengo ni un puto miedo Vengo de una mafia Más peor que la vuestra ¿Vosotros eso? Me suda la fucking polla ¿Sí? Pues bueno No vas a ver el coche En tu puta vida Me da igual Me da igual A poquera, amigo Reviéntame Más peor Me da exactamente igual ¿Cómo sabía que era plaza, Ariana, eh? Tira por ahí No va a llevar el kerule Sácala Sácala, sácala aquí No sabéis lo que estáis haciendo Pero bueno Me voy a reír Me comen la fucking polla Voy a rajote Perfecto, tú mismo No sabes lo que has hecho Venga, venga Ahora reconoceme Vas a llorar Te lo digo en serio ¿Llorar de qué? Sepárate, sepárate Sepárate, sepárate Por robar el coche Que te hemos dejado viva Gilipollas Si no has querido Me comen la polla Vamos A la mierda A la mierda Ya hemos terminado A la mierda A la mierda A robar el coche Tira un contenedor Y lanzamos un coche Tú Tírala Tírala Ponla al contenedor Ese que hay a la izquierda Y lanzamos un coche Entorno ¿Qué entorno hay en torno? Otra margen de muerte Nos arroba el coche Sí, ¿dónde está? ¡Oble la obra! ¡Cole, cole! Vamos para allá ¡Corre, corre, corre! Es que una hija de puta la había robado ¡Cole, cole, cole! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A la obra, a la obra Márquelo, porfa Caballero, detenga el vehículo A la derecha ¡Avíjame cuando, ¿eh, qué? ¡Me está liando el fucking film! ¡Me ha estirado, hijo de la glándula! ¡Me ha estirado! ¡Me está estirado! ¡Pérdate, que te van a matar! ¡Pérdate, pérdate! ¡Perdone, perdone! Que solo queremos el coche Solo queremos el coche Solo queremos el coche, nada más No he tenido ni idea No he tenido ni idea No tenemos ni idea Solo queremos el coche, nada más Es que necesitamos un coche Este coche es mío Y me lo ha robado un gilipollas Me importa la mierda Lo que te haya hecho el tío, ¿vale? A mí yo estoy buscando Un chino de mierda Pero no tenemos ni puta idea Del chino Pero... Estaba en este coche Usted Que no tenemos ni puta idea Y ya por eso vas a detener Por tener que haber aparecido Un chino Hombre, puede ser Ah, claro Venga, vale Tiene la picha corta Pero... O tú tienes parecido a Anuel Y no te digo nada Tampoco me trapeas No, hombre, si lo dices ¿Dónde vas, hijo de perda? Oye, espera Eh, qué lajada Me está sacando ¡Desparo! No dispares, eh No dispares No dispares, eh Por tu bien Mira, espérate Me deja ahí ¿Cómo que por mi bien? Me está amenazando el chino de mierda ¡Que no soy chino! ¡Que soy español! No te hago nada, eh No te hago nada Bueno, tiene que haber chino Me vale verga ¡No se vale! No se vale No se vale No se vale No se vale ¡Ey, ey! Chinito, a mí no ¡Que no soy chino! ¡Que no soy chino! ¡Me vale picha! ¡Yo le digo chino! ¡Que me estáis escuchando! ¡Voy a pasar por un chete! ¡Aficiental, Galo y te metes! ¡Devolcar el coche! ¡Devolcalo! Déjame devolcar el coche ¡No se vale! ¡Deja devolcar el coche! Sí, sí se vale ¡Deja devolcar el coche! Sí se vale ¡Deja devolcar el coche! ¡No, no! ¡No, no! ¡No mate, no mate! ¡No mate, hombre! ¡No mate! ¡No hay coche! ¡No, no mate! ¡No mate, no mate! ¡Que nada más queremos devolcar el coche! ¡Tenemos devolcar el coche! ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué estáis? ¡No hay coche! ¡Mira, hijo de perro! ¡Suéltame! ¡No me ha hecho nada! ¡No me ha hecho nada! ¡Mira, ahí está el fucking chino! ¡Mira! ¡Mira, ahí está el fucking chino! ¿Ves? Que no tengo nada que ver. ¡Mejor me filo, eh! Sí, sí. ¡Le suelto! ¡Venga, ya! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo a la una si no le puse! ¡Vete a gasolina y... ¡Lo pillo! ¡Me voy a pagar una vida! ¡Curre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Has matado! ¡No! ¡Has matado! ¡Has matado! ¡Has matado! ¡Has matado a Yadon! ¡Has matado a Yadon! ¡Corre, corre! ¡Ven, ven, ven! ¡No por mí, corre! ¡No por mí, corre! ¡Has matado! ¡Cole, cole, cole! ¡Core, estoy fuera, estoy fuera! ¡Has matado a gasolina! ¡Me he ido una furgoneta! ¡No te preocupes! ¡Me he ido una furgoneta! ¡Escóndete, escóndete! ¡Es que te lo tiras! ¡Escóndete, escóndete! ¡No, me voy al hospital! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No, no, al hospital! ¡No, no, no! ¡Ya está, ya está! ¡Estamos safe! ¡Al hospital! ¡Gracias, Matías! ¡Me lo había acuchillado, policía! ¡No, no, no me acuchillado! Lo he dejado en paz ahí. ¿Qué pasa? Nada, nada. Escúchame. Aquí está el otro chinito. ¡Que no soy chino! ¡Que no soy chino! ¡Que no soy chino! ¡Yo le digo chino de mierda! ¡Que no soy chino! ¡Apa ellos! ¡Camine, los dos! ¡Acompañérenle! ¡Vete a la hostia! Se llevan allá dos, tú. No sé por qué. ¿Qué han hecho, collado? Se lo llevan a comisaría, ¿eh? ¡Qué lindo, pelo! Escuchad, que solamente tenía que haber dicho que he visto un coche y que lo quería y lo va. Y ya estaba. Sí, es lo que hemos dicho, pero no, no. Que el lado lo ha cogido y lo has puesto... Una navaja. ¡Peguéstale kilómetro del objetivo! ¡Aaah! 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 Déjamelo, hombre, déjamelo. Déjamelo, hombre, déjamelo. ¡Déjamelo ya, que no soy chino! ¡Que no soy chino! ¡Déjamelo, de verdad! ¡Déjamelo, hombre! ¡Venga, agarra el chino, agarra el chino también! ¡Ey, pero qué! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me encargo yo! ¡Aaah! ¡Más fácil! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! Escúcheme, pedazo de malpario, te lo digo. Te voy a meter 27. ¡7 tiros, compi! ¡Aaah! ¡Ok, dale para allá! ¡Hostia! ¡Está loco! ¡Uy, uy, uy! ¡Aaah! ¡No ha hecho nada! ¡Muy bien contigo! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Que le pegue, hombre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Que yo no quiero nada! ¡De verdad! ¡No te voy a pegar! ¡Sí, yo no quiero nada! ¡Pero ha venido ya a pegarme! ¡Ya! ¡Porque ha venido ya a pegarme puñetazos! ¡Pero ha sido ya primero a pegarme! ¡Espérate! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Déjame! ¡No, hombre, no! ¡Lo primero! ¡Las esposas! ¡Lo segundo! ¡No, no, no! ¡Escoltarte! ¡Y lo tercero! ¡¿Sabes volar?! ¡No! ¡No hace volar, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No recuérdalo como un héroe! ¡No! ¡Tiene conmigo! ¡Tiene conmigo! ¡Ay, hijo de cabrón! ¡Ay, hijo de cabrón! ¡Ah, va! ¿Qué me pasa? ¡Ah! ¡Eres un cabrón! ¡Ah! ¡La esposa! ¡Ah! 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 ¡Casi! ¡No puedo hacer estas cosas, tío! No, el niño prodigio es más listo que todos y nos va a mirar en la cara. Vente. ¡No, a mí no, gilipollas! ¡Ahora, ahora! ¡Venga, no, no! ¡Que basta sea a mí, gilipollas! ¡Vamos! ¡Que yo no he hecho nada! ¡Ah! ¡A mí! ¡Hasta la próxima! ¡Para mí no! ¡Uuuh! 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 ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha tirado solo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La pillamos Esta de pelo El halo Con el mollo Sí, esa, esa El pelo azul Hija de puta Venga, le pillamos Va con el enano, eh Va con el enano Hay que tener cuidado Ponte la máscara, ponte la máscara Eh, sí La acabo de conocer Es que la quiero seco Es que la quiero seco Es que la paco una pela Eh, pues mira a ver, guapa Porque como la secuestres a ella Lo mismo te secuestro yo a ti ¿Qué haces? Por favor, yo creo que me están acosando Eh, eh, eh ¡Vale, vale, vale! ¡Vago, vago, vago! ¡Vago! ¡Oh, joder! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta, cabrón! ¡Hostia! ¡Hijo puta, cabrón! ¡Cabrón! ¡Hijo puta! Perdón, televisor No puedo creer Yo le he pegado dos pegos dobles ¡Pues que el paquillo la liga! Y ese lo dispara Chino La cura no, cura no, por Dios Es que yo lo intento hacer bien Pero no se puede Es que te he dicho Es que ese fucking hijo de puta Es que yo lo intento hacer bien Oye, ¿me puedes curar, policía? ¡Toma! Venga Por lo disparar Por lo disparar Es que la fucking poli Ayuda, por favor Ay, de verdad Hijo, eres un fucking gilipollas Me voy a cagar con tu fucking cara Cada vez que te veo Te voy a fucking asesinar ¿Pero por qué, joder? ¿Te has escuchado? Hombre, eres un fucking gilipollas No, joder Pero viene ahí un chino Y quiere secuestrar a mi novia, joder ¿Y a mí qué? ¿Puedes coger al chico del negro? Por favor ¿Yo? Ay Ya, tío Ya, tío Las putas pez con la que han todo Lápido, lápido, lápido ¿Este? A mí, sí No, ese Ese, ese No, no, ese No, ese, el policía No A mí, a mí, a mí A mí ¡Me cago en tu madre! Este Lápido Vámonos Vámonos, vámonos Sí, no Tenemos que ser Más Hay que ser hijo de puta Hay que ser hijo de puta ¿Qué coño que habías, qué coño que habías de hacer? ¿Ibas a prender ya la pistola que te he dado? Lo que he escuchado Digo que ha metido a un policía Ese que le quería secuestrar Pero que se bajó Con un puto cuchillo A navajearme Y yo diciendo Palas, palas Levanta manos ¡Es que me lo se puede ser bueno! ¿Sigues ahí? Yo te voy a utilizar la pala secuestro Joder, bueno Más bien, no Nada, nada Mejor La pipa Un pibe ya está Ya no, esa señora no tiene sentido O sea, estaban ahí con Con el Con el chico Signo de exclamación abierta Al virgón bajo Ávila Ha tirado 100 bits Señora Señora vieja ¿Cómo está? Bien Ope, tampoco se está vieja ¿Quieres ser mi madre? ¡Ay! ¿Quieres que te deteta? ¡Ay, yo también quiero la madre! ¡Yo 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 también, por favor! ¡Mira, mira! ¡Dale, dale! ¡Dale, dame ya! ¡Yo también quiero la mamá! ¡No puedo! ¡Me encuentro bien! ¡Ya estoy bien! ¡Buena tarde! ¡Como está! ¡Quiero que sea mi madre! ¡Quiero que sea mi madre! ¡Ah, ahora sí, ¿no? Sí, sí, por favor Decid ¿Y por qué bajó la madre esto de Papá Noel? Es un poco raro, ¿no? ¿Raro por qué? Porque es cute Es cute Como tenga la misma barba de arriba La última vez La última vez que no actúas, ¿eh, Bo? No, pero si no le da tiempo No le da tiempo Pero vamos a ver Que tan ha bajado una vez ¿Cómo le vas a decir Que levanten las manos, Bo? Hombre, a ver si le capacitan No, no le capacitan No, no le capacitan Si te viene uno Con cuchillo Fucking pistolazo Lo mejor Lo mejor la policía, tú La verdad es que saca el taser Después que lo dispararan y tú Sí La verdad es que no he tenido Intuición en la contingencia Escuchadme Os voy a traer aquí Al hijo de puta del viejo Que os ha apuñalado ¿Vale? ¿Para qué? Ya sé la historia Ya me la han contado Así que lo voy a traer aquí Y lo vamos a solucionar aquí Si tenemos que meterle Cuatro de los tíos Le ponemos la marca La puta Se la pones tú la marca Y eso Me parece bien Dice Te pongo la mierda Elito Y esta celosa Es que la me he encontrado Elito Se ha ido en el coche Se ha ido en el coche Rarete, ¿no? Rarete, ¿no? ¿Qué pasa? Tú ves todo, ¿no? A ver Piensa que tengo conocimientos tácticos Sí Para ver si tiene Este conocimiento táctico Me cago en tu puta madre Yo le iba a decir otra cosa Hostia A mí no me di A mí no me di ¡Pale! Te voy a poner la puta malga Gilipollas ¿Pero este tío es inmortal o qué le pasa? ¿Qué le dios inmortal o qué? Soy fucking Terminator Hostia, ¿qué cojones? Soy fucking Terminator ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Mátalos Esta pistola no hace nada ¿Qué? Los putos de tabaos También me he dejado Una puñal a gitana Que eso no hay quien lo salve ¿Qué cojones? Y nada podrá parar conmigo A ver Ahí va Uy Puñal a gitana Puñal a gitana Puñal a gitana Puñal a Puñal a Puñal a Puñal a No sé pero Ha entrado corriendo antes de aquí buceando Raro He empezado a disparar también Fue un loco Madre mía ¿Sabes que es mi cumpleaños? Felicidades Muchas gracias Es la única que me ha felicito hoy Para que veas Qué buenos amigos Sí A ver, ven Toma Perfecto Hoy va No es mucho pero Bueno pero se agradece De nada No ha tocado por culo Me han dado Me han dado unos reyes de primavera ¿Tú sigues En plan la pistola esa que es para siempre? No, no Ah pues claro Esto es para nosotros Es un cargamento No una pipa de mierda Mira un pollo Un pollo Dispara Uy Hostia Ha muerto Ha muerto Eta si quiere Si quiere convertirte en una mafiosa peligrosa Hola que le mátale ¿Eso no te diría que fuera tu madre que te dé la teta? Aclárate Hostia Esa compensación me la ha pedido Sí, sí Bueno vamos Nos vamos Llámanos pronto Hi porfa Adiós 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 Qué casualidad de la guantera ¿Por qué? Porque nos hace falta Claro, claro Pobres sitios Espera un momento A ver si en cuanto A ver Creo que la guantera casualmente eran dos ¿No? A ver ¿Cuál es el de mafia? ¿El pijama? Eso es una fucking mierda No, no Yo digo este, mira Este El pijama, ¿no? Vamos con el pijama Claro Vamos full pijama Te voy a dejar el... Voy a dejar el palo ¿Qué nombre tenemos? Eh... Los dulces sueños Hay que buscar un nombre Eso es verdad Los dulces sueños Dulces sueños Los looney tunes Los de tubis también Un poco puta mierda, ¿no? Los teletubis Los looney, los looney Dulces sueños mola, en verdad, ¿eh? No, looney Los looney Los looney Oh, oh, escúchame Fucking sueño for the life Está un poco largo Yo no he podido quitarse Cuantarse la ala Por la ganga Mierda La fucking ganga No Ah, no, claro Ver que rule, ver que rule, ver que rule Alito, alito Pero vamos a pillar a la piba De nuevo Claro Claro, claro, claro Le vamos a explicar cosa bien Los dulces sueños Dulces sueños mola, ¿eh? O sweet dreams No, lo fucking La fucking ganga La ganga Venga, la ganga La ganga ¿Qué hay de Blasel? ¿Dónde está la mierda la gente? No está, tío No hay gente ahora, ¿eh? Puede ser que esté en la fucking playa Mira a mí la lente O mira al hospital Mira al hospital No, ahí no Y esto no podemos secuestrar Sí, pero la esperamos No, no Puto mono de mierda Nada por ahí ¿Qué cajo es mi madre? ¿Dónde está la...? La pijak Pijak ganga Los sweet dreams La fucking sweet dreams For the ganga Hey, Nari Muchas gracias No sé, tío No sé ¿Nos hacemos un balu a tiros? Sí, claro ¿Pero cómo vamos a perder la primera pinta? La tenemos Por mil pavos Por mil pavos A ver, ¿qué nos puedo hacer entonces? Hombre, yo quiero que te cuente la pelada Que vamos a petela No están abiertos los servicios Y, bueno Sí, sí que están, sí que están Oye, que está en nuestra casa Tú, la policía Que está en nuestra casa Tengo una idea, hombre Ya sé cómo hacer Que la gente vaya al que lo leen Que la ha pasado 27 mesitos ¿Cómo? ¿Y por qué no le decimos a Olola Pausa? Que vaya pa' ahí un lato ¿Quién? ¿Cómo? A Olola pausa ¿Cómo? Que no entiendo Lola pausa Que encima a Olola pausa Que vaya ahí un lato Y así Se concentra Y se encuentra la mala pela ¿Vamos? Díselo Sí, Nico Auron pausa Vale, entonces ¿Qué dices? Que Auron Aurora pausa ¿Quién es? Aurora pausa Tenemos que conseguir Que a Olola pausa Se ponga ahí un lato Y diga Hola, buena tarde ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo coleto? Y así Y ya está Igual a palestina Más de motela ¿Dónde está él? No Hay nada No 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 Es que ¿Por qué el que rule Está lleno En algunos momentos? Porque está cerrado Porque está cerrado ahora Claro Porque no hay laca Claro Esta no está la, ¿no? No La teníamos, tío A lo mejor no está, ¿eh? Ya Puede ser que Que fucking duerma, ¿no? Claro Bueno, por buscar Que no quede, ¿sabes? Claro Le voy a escribir un mensaje Le voy a meter presión Le voy a decir ¿Ya o nos vamos? ¿A quién? Mira, yo voy a hacer Voy a hacer una cosa Voy a A coger coches Voy a hacer otro Otro atlaco Viste que subimos Le putasio ¿Sí? ¿Ha subido? No me he dado cuenta, ¿eh? Claro No lo he visto A ver No, no Es verdad Se ha subido Se ha subido Claro Al fucking casino Chinito Alito Ah, mi yugular Me suena a esa ¿Quién? ¿Quién? El cartel de atrás nuestra ¿Y dónde está? Atrás No sé quién es Aulola 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 Abre, abre, abre ya, por favor Abre, abre Abre, abre Abre, por favor Me cago en tu madre Aulola, able, por favor Queremos secuestrar Queremos que todo el mundo Vaya para allá Para secuestrar A la fucking perrita Por favor Sí, pero la tengo en el bolsillo escondida Vale, solito Vale, ve a donde Marco ¿Vale? Desmarca Desmarca, desmarca No me lo puedo creer Se me ha caído, no van a ir a por mí Una amiga es mía, doctor Oye, estoy escuchando La garganta, la garganta muy mal Ahí Hola, ¿estás bien? Se me escucha mal, Phil Cárgame y tíra para el coche Este es un fucking kilipollas Esa es cualquiera Es un fucking kilipollas Hola, hola, ¿se me escucha bien ahora? Hola Siempre estás me lo fucking atropellando Me quedaron tú fucking muerto Tiramos al hospital Vamos, vamos, vamos Hola, ¿se me escucha bien? Hola Vamos ¿Hola? Vale Vamos hacia la misión Vamos hacia seco, entra la perla No, 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 es la curva esa Es la curva de la muerte Es la curva del esotic Mírame, te veo corriendo Mira detrás ¿Tienes coche? No, tío, ¿dónde se ha ido? Hostia, ¿dónde está el fucking coche? Se le ha caído también al otro Se le ha caído al Chino Mira, a ver, llámalo Usuario ocupado Entonces no, entonces Chino está No se le ha caído No me lo puedo creer, de verdad Yo creo que esa curva peligrosa, ¿eh? Me cago en la fucking perra Mira, a ver, no Párate, ¿dónde está? Lo miro Si no, ponte en radio ¿Dónde está? En el hospital casi En la arriba restaurant ¿En dónde? Arriba restaurant En el hospital Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Dónde? No, atrás, 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 atrás En el banco No, atrás, para Que le voy a fucking atrás Hijo puta, para ¿Dónde es ese gilipollas? Atrás, para Vete para la curva Vete para la curva Me está vacilando Ven para atrás Aquí, para, para, para Paralo, ¿dónde está? No veo Para, para atrás, para atrás Echa para atrás, echa para atrás Echa para atrás Voy a atropellar ¿Para atrás? No, casi Es que lo sabía Eh, Leito, ¿dónde está ya? Hijo de puta No, no, estáis rápido Atropealo, atropealo ¿Dónde está? Ahí Atropealo Atropealo Ok, es un top, es que no habíamos perdido Es un plago 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 Oye, oye, oye Oye, oye 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 No tiene pulso 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 ¡Aaah! Que no tiene pulso Que se muere Otra hostia gratis Que me he llevado A ver Así, así La fucking ganga Espera, un momento Me cambio, me cambio Me cambio, un momento Un momento ¡Aaah! Algoncino, algún chino Que sea peligroso Que se diría Al fucking chino Adelea Ciocco Malaccio Popalonga Fucking Chio Chio La Chio La Propolonga Chio La Chio La Polonga Le go Vamos Con Quintana Mabella Le Fucking No No, para, para, para Che era Poli Che era Poli Le Fucking No Che era Poli Che era Poli Fucking No Ha ¡Que era poli, que era poli, que era poli! Cuidado, cuidado. Espérate un momentito. ¿El chaleco tenéis? Me gusta... Porque lo último que ha dicho es me la piel, ¿no? No, he dicho que me gusta la magdalena. Me la piel, me la piel. Espérate, Igor. Fucking decir. Mejor no diga nada. Fucking decir. ¿Qué le has dado al fucking boss? ¿Te vas a poner celioso? No, pero es por saberlo. ¿Es por saberlo? Para que reparte, para que reparta. ¿Y los dirán? ¿Os fiáis del Dios? No, dilo. ¿Qué ha dado el Igor? Es munición. Dios, no se fían de ti. Me estaban preguntando que te han dado. No se fían. Ya no tenemos fucking munición. Bueno, ya. Pistola. Doscientas balas, mi madre. ¡Dios! No, munición, es diferente. Esperamos, amigo. Vamos a ver. No tienes fucking pistola, tú te debías y adiós. Sí, ya tiene. ¿Asensión, ¿sés? Pero ni panoja. ¿Qué? Mierdas. ¿Mierdias? Sí, mierdecillas. Para... ¿Ya tú sabes? ¿Qué? A ver, hablarme en cristiano. Vamos a ver. Parular, parular. He esperado cuatro horas. Madre mía, las cuatro horas. Vamos a ir a por un cagamento. En ese cagamento tendremos... Ah, vale, pues díos antes vos, que no explicas nada, fucking killipoyas. Hombre, se acaba de llegar. Fucking hijo de la gran puta. Os soportáis entre vosotros. Porque nos queremos mucho. Porque ya estás flipando, digo. Cuatro horas para fucking munición. Muy natal, Matías. Voy a hacer... ...una misión muy peligrosa en la que puedo fallecer. Quiero ser pa' que él es muy amable y te quiero. Si sobrevivo, te llamo. Me sigo, él es mejor. Tú no eres el rey de la discreción, ¿no? No. Sí, Mila. A medio. Mila. Me puedo... No lo puedo creer, me he bogeao. Me he bogeao. Me he bogeao, no lo puedo creer. Sí, pero le has dicho a alguien que vas a hacer una misión, como si esto fuera, yo qué sé, Vietnam. Bueno, que vaya bien. Me he bogeao, me he bogeao. Me he bogeao. ¿Te gusta que me lo estoy decorando? Me he bogeao, me he bogeao, me he bogeao. Ayuda, ayuda, ayuda. Me he bogeao, me he bogeao. Toma, Filadelfia. Me he bogeao. ¿Hola? ¿Cómo estás? Mal. Todo mal, todo mal. Ahí. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venga, ¿qué tenemos que hacer? Venga, voy, voy, voy. Sí. Vale, ¿dónde vamos? Vale. Venga, 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 venga. ¿Qué te ha dicho exactamente? Te lo digan el sitio, por favor. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Hablé más pata o le estés, puto de la falencia. Terepidía… Hostia, cinco de los dos. Tenemos que ir… Tenemos que ir… Vale. X38, Max Asus. Y le ventáis a matar a todo mundo. ¿Estás en radio, fucking Phil? Sí. Ah. Sí. Bueno, por lo menos… ¿Sweet Dream o fucking Sweet Dream? No, lo Sweet Dream. Fucking Sweet Gaga. Vale, o Sweet Gaga. ¡Ah! Soy Blin, na, 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 na. Tu, 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 tu. Tenemos que hacer una canción. Lo fucking Sweet Dream, Sweet Dream, Sweet Dream. Tú sabes que a mí me gusta el drink, drink, drink. Oye, porque hay un puntito rosita ahí a la derecha. ¿Veis el puntito de derecha? ¿Veis el puntito rosita derecha? No sé, claro, ¿eso qué es? El Continental. ¿Es que hay un jugador? El Continental. ¿Qué es eso? Un supermercado. A ver. Yabo, creo que tiene que ir a por la lata. ¿Hola? Vale, vamos a hacer una cosa. Phil, tú como eres el más joven, tú puedes correr y volver. No, pero tú tienes menos vida que yo, te quedas menos vida que a mí. A ver, yo creo que hay que ir al fucking yate. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Y tenemos que cogerle esta lata y llevarla a paleto. Yo tengo que llevar la lancha y me trozo en el yate, eh. Tiene otra pinta. ¡Oble! Ven, 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 ven. Hay gente en el velero. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí. Vamo, 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 vamo. Yo conduzco yo, que soy un profesional de los yate. Yo no puedo sentarme, esto va a ser tan libre. Ve lentito, ve lentito. Mira, mira, aquí hay gente. ¿Voy a ir al yate o dónde? ¡Ah! Vale, te pillo, te pillo, te pillo, te pillo, te pillo, ven. No, no me pillo, no pillo, no pillo. ¡Eh, que aquí hay una lancha! ¡La policía! ¡Pila, pila, pila, pila! ¡Pero qué polla, qué polla! Que perdemos, que lo perdemos. No, 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 perdemos, lo perdemos, lo perdemos. ¡Abra agua, chira el agua, chira el agua! ¡Vuelve, vuelve, vuelve a la costa, vuelve a la costa! ¡Posiciónate a la costa, posiciónate a la costa! ¡Listo, vamos, pancota! ¡Vuelve para la costa! ¡Sube! ¡Estoy a la lancha! ¡Ay, tengo un flío! O a la lancha, o al yate, ¿eh? Vale, mira el chino. ¡Mira el chino, mira el chino! ¡Ahí está, ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás el chino! ¡Corre, corre, el chino! Se nos va a liar todo, ¿eh? ¡Mira el chino, ahí en medio, adelante izquierda, adelante izquierda! ¡Cuidado que la atropella! ¡Cuidado, cuidado, no, no, no! ¡Vale, cole, que mal he pasado! ¡Vale, a ver! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No podemos disparar! ¡Vale, vamos! ¡Vale, mercilador! ¡No dispales, tú coles, tú solo coles! ¡Yo dispale, ante, nada más! ¡Tú a ese, a ese! ¡Fuckin', ¡fuckin' agribilla! ¡Diajo, te quiero! ¡Si morimos, quiero sepa que él es mejor! ¡Ay, que se maten! ¡Te quiero, facking! Yo quiero disparar No va a morir nadie, venga ¡No mire atrás! ¡Te cago en Cristo! ¡Suparando! ¡No fucking revienta, coño! Estoy reventando, ¿eh? ¡Uno muerto, uno muerto! ¡Se cae uno! ¡Se cae uno! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Vamos, otro rotómonos! A ver ¡A quemarla! ¡Pila, pila! ¡Vámonos! ¡Cole, cole! ¡P'aliva! ¡Aquí, loco! ¡Cole! ¡Loteamos policías! ¡Falta apoya y lotea en el poli! ¡No, no! ¡Tíla, tíla! ¡Mi amor! ¡Como vengan todos los polis, nos vamos a reír! ¡Niou! ¡No tenemos coche de guato, los coleg! ¡Esto no corre! ¡Uma! ¡Uma, polvo! ¡Pero! ¡Buena tarde! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no es nadie! ¡No! ¡La mierda, 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 mierda! ¡La poli, la poli, la poli! ¡Vale, pincha, dispi... ¡Han disparado! ¡Me cago en mi madre! ¡Es que te voy a dar! ¡A la nueva! ¡A la nueva! ¡Han pinchado, pinchado, pinchado! ¡Tíla, tú, tíla, tú, tíla! ¡Pincha otro! ¡Me cago en mi madre! ¡Pinchao, pinchado! ¡Dios, vaya flipada! ¡Joder, vaya flipada! ¡Mi madre es una perra bonfetera! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué lo tenemos, estamos libres! ¡Vale, me lo he quitado, eh! ¡No, títa, me lo he quitado! ¿Dónde? ¿Me has perdido? ¿Dónde, dónde, dónde está? ¡Estoy en la ratonera de nuevo! ¡Voy para allá, voy para allá, voy para allá! ¡Pero está la policía! ¡Dudad! ¡No me jodas, eh! ¡Venga camino! ¡Me he caído! ¿Esto es la ratonera? ¿Esto es la ratonera? ¡Vení, ayuda! ¿En qué zona está la ratonera? ¡No me jodas, compañero! ¡No me puedo creer! ¡Me disparan! ¡Cuidado ya, no te van a disparar la moto! ¡Aquí hay varios muertos, policía! ¡Eso! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Voy para la ratonera! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto no está apastado! ¡Dónde está allá, por dónde está! ¡Hay mucha policía! ¡No me da miedo, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero no hay muchas, no! Pues se ha puesto primera persona ¡Madre mía, vaya mierda! ¡Hala, hala, hala! ¡Cuatro de un coche! Si es que... Si es que vamos a ver Si papá viene a casa ¡Portarse bien los niños, por favor! ¡Han venido cinco! ¡Eso, chinito! ¿Qué ha pasado? Me voy a quejar ¡Quítame las multas! Me han puesto... ¿Qué pasa? Me han puesto tres multas repetidas ¡Uy, uy, uy! ¡Este necesita un abogado! ¿Esto cómo va a hacer? ¿Qué multas repetidas? Tres multas repetidas A ver... A ver, ¿se no lo ve, señor? Luis Hidalgo Luis... No parece de Luis ¿Cómo que no? Luis Hidalgo, con H ¿Cuál le han puesto y repetidas? ¿Aquí yo las veo? No lo sé Mira a ver Ah, vale Ya veo, ya veo Compañero, ¿te ocurre algo? Soy abogado ¿Puedo defenderte? Sí, sí, ayúdeme Porque esto no está nada bien, ¿eh? Porque me han puesto tres multas iguales Ven conmigo Ven conmigo Porque este... Construcción de la justicia Es verdad Señor ¿Ves? Tres iguales, que sí Papum Sí, tienes tres iguales Pues quíteme la pofa A ver ¿Quién ha sido el hijo de la gran puta Que me ha traído y me llevó ahí? ¿Qué dices? ¿Y qué haces? Madre Oye, no insulte, ¿eh? No insulte, no insulte Que no insulte Que no insulte No insulte tú No insulte tú Nadie te está insultando Pone de aquí Que me quite la multa Si me pega con la porra Va a quedar grabado Una joya Porque va a tener que quitar la multa Mierda Que yo no te iba a ningún lado Escucha, hay testigos Si te toca a mi cliente Puede acabar muy mal Esta noche Mira, me ha tocado Me ha pegado Me ha pegado Lesión, lesión Lesión Toma Me ha pegado Eh, eh Abogado 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 ¿Para qué pega? ¿Para qué pega? Toma, yo también te pego Corre, corre, corre Ayuda, ayuda Yo no le he matado Ayuda, que le he matado También Cadete, gilipollas No le de la espalda No te he tirado ni la gafa Bueno, porque la gafa yo me pegaste No me he sacado Cabrón Yo te voy a... Se está quemando Cadete Lo va a tirar, creo No me dejes aquí, cabrón Quiste una putada Que flipa Venga, llévame al hospital Yo te voy a llevar Pero quítame la multa Joder, puta de mierda Escucha, como que te quite la multa Te juro que te voy a buscar Y te voy a empapelar Hasta el día de tus días Quítame la multa Y te llevo al hospital Eh, no puedo quitárselo Un acto cargo Pude quitárselo Pero, ¿entonces para qué me pegas? Porque me sentía amenazado ¿Me lo amenazado por qué? Yo le he dicho nomás Que me quitaron la multa Porque eres un señor raro Tiene un pijama Y zapatos de llama ¿Y qué? ¿No puedo salir a ser a la calle? Mira su calle Tengo abuela Acabo de tirar un policía Yo tengo otro secuestrado Ya acaba de caer en mi compañero Madre mía, espérate Me verá todo mal Ahí va ¡No! ¡Uy, vos! ¡Pero! ¡No!